Y por andar metiendo las manos donde no debía, miren como quedé Pero hoy me vine a ver si las personas me ayudaban a bajarme el cíper Porque ya me orinaba, pero no se animaba Pero usted mejor acompañe a ver la reacción Es que pienso que cargo las manos quemadas No sé si me hace el favor solo de bajarme el cíper para poder orinar, es que amo orino No tengo como No, pero para ir ahí mire ¿Solo el cíper? Si, solo el cíper ¿A ver? ¿Dónde viene? Ahí en la esquina, ¿y dónde viene? Bueno, ¿está bueno? ¿El cíper? Si, entonces ¿Qué? Ya dan solito la cámara y la miran con cariño, solo es una bromita No sé si se me hace el favor, no, no, no Yo solo quiero que me hace el favor de bajarme el cíper Raffi, Raffi, Raffi ¡No huyas, cobarde! No, hombre, ¿de veras? Yo nada más no me da una duda Es que fíjate que cargo mis manos quemadas Mira, no sé si me hace el favor de bajarme el cíper para poder yo orinar Es que ya no aguanto y no puedo bajarme Yo miro la mira con cariño, amigo ¿De veras? ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! Yo nada más no me da una pregunta Fíjate que tengo las manos quemadas No sé si me hace el favor de bajarme el cíper para poder orinar Que me orino ¿Está bajado? ¿Está bajado? No, ayúdenme a bajarme Es que ahí no sale Bajalo, pablo Sí, es que ahí no sale ¡Ya te! ¡Ya te! ¡Ya te! ¡Ya te! ¡Ya te! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, Dios! ¡Qué bonito, por favor! Ya regalamos a salirte a la cámara de la miran con cariño Es una bromita ¿Será? Amigos, se dan cuenta que todo mundo cae en las bromas de La Mira con Cariño Espero que les haya gustado Ya saben, compartan, comenten y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales ¡Nos vemos en el próximo video! Si te quieres divertir con alegría y buen humor Que la mira con cariño para alegrarte ya llegó Te sacamos las sonrisas y lo hacemos con amor Compartiendo...